Peso Pluma colabora con Netflix y oficialmente se convierte en un personaje de esta famosa serie. El regional mexicano se ha apoderado de las listas de reproducción y es actualmente el género más escuchado, a tal grado que Peso Pluma le arrebató el puesto número uno como artista más escuchado del mundo a Bad Bunny. Nos referimos a Hassan Emilio Cavande, quien ahora ha llamado la atención debido a que demostró que no solo es bueno con la música, sino que también tiene dotes actorales. El joven cantante de Correos Tumbados recientemente se convirtió en el primer mexicano que formó parte de uno de los espectáculos de los MTV Music Awards, pero no solo eso, sino que también fue parte de los nominados. En Galano, la alfombra roja fue uno de los entrevistados y con su talento puso a bailar a estrellas como Taylor Swift. Cada año los personajes de Netflix cobran vida en Halloween, esto debido a que la empresa líder de streaming hace que sus personajes sean inspiración para miles de disfraces alrededor del mundo. Pero ninguno como Mike Wheeler de Stranger Things, quien durante meses ha sido comparado físicamente con Peso Pluma. Al parecer, Mike Wheeler atravesó la realidad paralela del Upside Down y encarnó a través del ídolo del regional mexicano, pues Peso Pluma accedió a participar como personaje estelar en un comercial para Netflix, evidenciando así sus capacidades actorales para promocionar a los personajes de distintas producciones realizadas por la exitosa plataforma de streaming líder en México. Si has llegado hasta el final de este video, te invito a que te suscribas y lo compartas. ¡Gracias!